Radio Cristo Rey presenta El especial desde San Felipe Torosmuchas El Señor de la Conquista Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la Capilla del Señor de la Conquista en San Felipe Torosmuchas, Guanajuato y a mi lado se encuentra el señor Salvador Ortiz ¿Cómo está, don Salvador? Muy bien, muchas gracias contento y emocionado de que nos visita y que haya oportunidad de platicar referente a la devoción del Santo Cristo La Conquista es algo muy arraigado en lo que es la feligresía aquí de San Felipe le tenemos mucho cariño, es una reliquia muy antigua está cumpliendo 453 años de antigüedad entonces pues hay que reconocer todo ese tiempo no nada más como una obra especial del arte sacro sino como una devoción que ha prevalecido a través del tiempo Y bueno, ¿nos puede comentar un poquito de todas las restauraciones de esta capilla? Brevemente, mira, esta capilla fue el primer sitio o el primer lugar que se erigió previo a la construcción de la parroquia llegan los franciscanos, establecen una devoción en 1570 dedicada precisamente al Cristo de la Conquista el Cristo llega aquí en el año de 1570 y hay una pequeña ermita o hay una capilla en donde se venera que es precisamente este lugar y posteriormente se empieza a construir el templo tal y como lo conocemos actualmente a lo largo de todo ese periodo pues se han hecho algunas restauraciones tanto del templo como de aquí de la capilla hacia principios del siglo pasado por ahí durante el movimiento de la revolución con la revuelta y con todo el movimiento hubo daños, hubo parte de un incendio aquí en el templo y bueno, pues se restauró por el arquitecto Tres Guerras igualmente se realizaron algunos trabajos en la capilla pero la restauración más importante se da en 1960 cuando estaba aquí de párroco el señor Francisco Javier Martínez es canónico párroco de aquí, de este lugar y se renueva, se levanta el piso porque era de cemento, se le instala duela lo que estamos viendo ahora una duela de mezquite, verdad con un árbol aquí muy típico de la región se pinta y se le da un remozamiento general estamos hablando, te digo, de hace 60 años ya en el año de 2020 en ocasión de los 450 años de su llegada aquí al Cristo se realiza otra restauración se dora con hoja de oro lo que es el baldaquín, verdad y otras partes del altar todo lo que estamos viendo ahorita ahí, verdad es parte de esa restauración pero el santo Cristo no se toca o no se ha tocado a lo largo de todo ese tiempo lo que es la imagen anteriormente salía en procesión hacia las calles eso ocasiona un deterioro natural el ambiente, el clima, verdad también la devoción de la gente que en un afán de acercamiento lo toca esto puede ocasionar un deterioro natural en la imagen que es necesario atender que es necesario rehabilitar para mayor conservación y para mantener todo lo que representa la imagen ante esto y viendo algunos pequeños detalles de deterioro se toma la iniciativa por parte del señor cura don Miguel Darío Nachi Rodríguez de aquí de la parroquia para realizar un proyecto de restauración se contacta al especialista una persona reconocida como y certificada por el INA para que nos haga un proyecto de restauración y el presente en base al estudio y en base a las condiciones presenta un proyecto que se analiza conjuntamente con el señor cura y se aprueba para que se lleve a cabo se procede a la gestión o al trámite de autorización por parte del INA el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nos aprueban la restauración del Santo Cristo hace un mes y estamos en este momento por iniciar los trabajos sobre la Sagrada Imagen yo creo que a principios del siguiente mes estaremos ya trabajando qué es lo que se le va a realizar al Cristo cuál es el deterioro cuál es la necesidad de la intervención les platico también brevemente por efecto del tiempo de la exposición que tiene la imagen está un poco sucia tiene polvo tiene restos o residuos de lo que eran las veladoras humo entonces lo primero es una limpieza general para ver cómo se encuentra la imagen luego el siguiente punto será corregir los daños que presenta entre ellos los más importantes el desprendimiento del dedo miñique de la mano derecha en alguna manipulación en algún movimiento en algún movimiento se le fracturó y está ahora sí que pegado este muy frágilmente hay que volverlo a poner y hay que este restaurarlo también en el pie izquierdo el que está el que está abajo ¿verdad? pegado a la cruz tiene dos dedos el meñique y el cuarto dedo los tiene desprendidos y fueron sustituidos con otro material ajeno que no es el que originalmente tiene la imagen hay que quitarlos hay que elaborarlos y hay que volverlos a pegar una vez que se tengan corregidos los detalles físicos o de la fisonomía de la imagen hay que pintarlos se va a aprovechar para renovar la capa pictórica de la imagen ¿verdad? algunos pequeños detalles de raspones para que se unifique para que quede uniformizada toda la pintura ¿verdad? y obviamente pintar nuevamente aplicar la capa pictórica a las partes restauradas eso sería lo siguiente y el tercer punto es aplicar un un veneno o un este tratamiento contra las termitas hay indicios de que fue atacado por insectos cirófagos este cerófagos el insecto cerófago pues son las termitas se alimentan de la de la madera del material que está hecho en este caso pasta de caña de maíz entonces hay indicios de que atacaron no sabemos si están activos o si ya están inertes lo más importante ahorita es un tratamiento que asegure que no van a volver a aparecer ¿verdad? y que este van a van a anulificarse para poder este continuar con la aplicación de la capa eso se tiene que hacer y finalmente el último punto se refiere a la necesidad de realizar un estudio de rayos de toda la imagen que nos permita conocer el interior o que nos permita ver cómo está la estructura de la imagen porque puede existir algún daño interior producto del ataque de los insectos que no está a la vista y eso pues sería un riesgo ¿verdad? y en caso de que exista proceder a la restauración también eso es lo que se tiene terminando ya la restauración completa ¿cómo ves? pues es muy interesante conocer un poquito de esta imagen de esta restauración y pues agradecemos mucho su colaboración en esta presentación y ojalá con las restauraciones pues el daño sea superior y no interior para que no vaya a afectar la estructura de la imagen pues muchas gracias don Salvador nada más para complementar hay algunas recomendaciones que nos han hecho los expertos para el mejor cuidado y la conservación de las imágenes en general ¿verdad? en este caso el señor de la conquista pero también otras imágenes sobre todo de madera la humedad el humo el calor de las veladoras es nocivo entonces debemos evitar el acercamiento de las veladoras o prender veladoras cerca de la imagen las flores también que estén un poco retiradas porque con el calor desprenden humedad y vienen también a veces insectos ahí que pueden volar o que se pueden adherir a la imagen y utilizar los limpiadores o plumeros para limpiar la imagen no con cualquier trapo ni tampoco limpiar otra imagen y luego el Santo Cristo se debe de contar con un solo material una sola persona que sea quien realice la limpieza ¿verdad? para evitar intercambiar entre una imagen y otra los animalitos que a veces se propagan pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima gracias a ustedes chau Gracias por ver el video.